Quienes tienen como función principal garantizar la aplicación del protocolo de actuación, así como el desarrollo de actividades. Diputada Silvia Osterga participa en el Comité Especial para la Promoción de la Igualdad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, quienes tienen como función principal garantizar la aplicación del protocolo de actuación, así como el desarrollo de actividades de sensibilización, supervisión y control mediante acciones de detención y vigilancia constante y permanente, según lo establecido en la Política Institucional de Género de esta institución, la cual busca dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Este comité tendrá vigencia hasta el cambio de legislatura. ¿Protestáis bajo vuestra palabra de honor cumplir y dar debido seguimiento a la implementación del protocolo de actuación para hechos de discriminación y violencia contra las mujeres por razones de género en la Asamblea Legislativa? La cual busca dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad y Equidad, Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Este comité tendrá vigencia hasta el cambio de legislatura. Briceida Morán, TBS Noticias.